tres libros que creo que deberías leer antes de los 25 el primero es padre rico padre pobre este libro es una perspectiva socioeconómica súper básica que contradice el conocimiento convencional sobre algo tan cotidiano como muchas veces tabú como es el dinero es importante que sepas que este libro no es una guía sobre cómo hacerte rico sino que es más bien una filosofía financiera importante ya que bueno carecemos de inteligencia financiera y este es probablemente uno de los libros más fáciles de leer que si eres joven te puede ampliar muchísimo pero muchísimo el campo de visión sobre el dinero y ahorrarte mucha frustración económica futura el segundo de ellos es sabiduría emocional este libro es una conversación entre dos personas llenas de riqueza que muestran las diferencias entre oriente y occidente miran sabes esas cosas de las que tanto nos quejamos de la sociedad que buenas que vivimos una sociedad que bla 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 quieres cambiar algo empieza por cambiar tú mismo este libro es una obra maestra recomendadísimo y muy fácil de leer y tercero se amable contigo mismo a este quizás le doy especial valor porque llevo años moviéndome en el sector fitness una parcela especialmente tóxica donde puedes creer constantemente en comparaciones en juicios de valor que pueden hacer que acabes castigándote a ti mismo por una larga e interminable lista de cosas por no tener el físico que quieres por no tener a la chica que quieres por no tener el coche que quieres que sí que a veces la vida es injusta todos estamos de acuerdo pero tú eres justo tú contigo mismo para mí es un libro que sencillamente es una obra maestra llena de sensibilidad y resiliencia real resiliencia de verdad no esta psicología positiva que te llena de motivación y acaba haciendo que la hostia final sea más fuerte sino resiliencia real imprescindible para mí a las personas que sólo he recomendado me han dicho literalmente que les ha cambiado la vida que te parecen estos libros conocías alguno o hay alguno que incluso te gustaría recomendar me te leo en comentarios y nos vemos en futuros vídeos luego chau